Recuerda suscribirte y no olvides activar las notificaciones. 42 largos años han pasado del primer film de Rocky, y durante lo largo de la saga hemos visto personajes icónicos, como Apollo Creed, Gloverline y Van Drago, entre muchos otros. ¿Pero qué ha pasado realmente con los actores? Algunos han tenido un final muy triste. Acompáñame a descubrir el antes y el después de la saga de Rocky. ¿Qué fue de Apollo Creed? El actor que le dio la vida a este personaje en Rocky 1, 2 y 3 fue Carl Weathers, actualmente de 70 años de edad. Y algo que no mencioné en el video de curiosidades de Rocky, es que Carl Weathers es un exjugador de fútbol americano. Jugó en equipos de Estados Unidos y también en equipos de Canadá. Se retiró del fútbol americano en 1974, dos años antes de participar en el primer film de Rocky en 1976. Tomó esa decisión porque realmente él sentía que su verdadera vocación estaba en la actuación. Siempre pensó que estaba en el destino equivocado jugando fútbol americano. Y tal vez no lo sepas, Pero sus primeras películas en las cuales participó fue en Kung Fu y en Free Day Foster, filmes de 1975. Pero sin duda su gran éxito fue en la película de Rocky, interpretando a Apollo Creed. Con ese personaje Carl Weathers se ganó el cariño del público, y se abrió paso a grandes producciones de la época. Porque estoy seguro que recuerdas haberlo visto en otra película icónica, como fue el primer filme de Depredador, de 1987. En los demás años consecutivos, trabajó en series de televisión y en otras películas como Street Justice. Pero lamentablemente su carrera como actor decayó rápidamente. Lo último en lo que ha participado fue en el año del 2017, en la serie llamado Chicago Justice, como Mark Jeffries. Para la sexta película de Rocky Balboa del año 2006, y para la película de Creed del año 2015, Sylvester Stallone le pidió permiso a Carl Weathers, Doug Longreen, Laurence Thurrod, Mr. T, para utilizar sus imágenes que fueron filmadas en las películas anteriores. Los tres aceptaron, pero Carl Weathers puso una condición. Él quería participar en la sexta película de Rocky Balboa. Necesitaba que su carrera como actor volviera a despegar, pero Sylvester Stallone le dijo que eso no podía ser. Su personaje había muerto en la película de Rocky IV, ante el ruso Iván Drago. Carl Weathers se enfadó bastante con Sylvester Stallone, y le negó los permisos de utilizar su imagen en la película. Por esta razón, Sylvester Stallone tuvo mucho cuidado de utilizar la imagen del personaje Apollo Creed, y la escena en donde Rocky Balboa reproduce un VHS, con la primer pelea que tuvo con Apollo Creed, fue eliminada, y solo está disponible como contenido extra en la versión de DVD y de Blu-ray. En la secuela de Creed II tendrá una participación tal vez de nuevo como Apollo Creed. Recuerden que su hijo irá a Rusia para venga a su muerte, sucedida en Rocky IV, así que Donis Creed probablemente vea a su padre en sueños. En la actualidad del 2018, Carl Weathers es empresario y está un poco entrado en la política. En lo personal pienso que es una lástima que no le haya permitido a Sylvester Stallone utilizar su imagen para la película de Rocky Balboa, pero era imposible que Carl Weathers volviera a interpretar el papel de Apollo Creed. Este personaje ya había muerto, así que Sylvester Stallone no podía hacer nada. Si se inventara en el guión que Apollo Creed reaparecía, iba a ser muy poco creíble y tal vez un desastre, pero bueno, Carl Weathers se lo tomó un poco mal. En la descripción estará su Twitter, que es la única red social en la cual sigue activo. ¿Qué fue de Adrien? ¿O de Adrien? Como dijera Rocky en todas sus películas. Como he dicho en el video anterior, Talia Rose Coppola, mejor conocida como Talia Shire, actualmente de 72 años de edad, ¿Cómo pasa el tiempo? Ella viene de una familia de compositores muy famosos. Incluso, su hermano es el director Francis Ford Coppola y ella es la tía de Nicolas Cage. Antes de participar en la primer película de Rocky, Talia Shire ya era muy famosa. Tuvo su gran éxito en la película El Padrino de 1972 y en El Padrino 2 de 1974, como el personaje de Connie Corleone. Ahora, por los datos que aparecen en el libro de Rocky Scrapbook, que si no lo saben, existe un libro de recortes de Rocky con muchas curiosidades y datos de la película, en la cual se dice que la primera actriz para papel de Adrien Penino era la actriz Carrie Snowdress. Pero por ser demasiado joven y además pidió un sueldo muy elevado que los productores no podían cubrir, por tal motivo fue rechazada. Por otro lado, Talia Shire impresionó a Sylvester Stallone y también a los productores. Era bella, era lista y una buena actriz. Además, una excelente guionista. Por cuenta propia, hizo un guión completo del personaje de Adrien, que bien podría hacerse incluso una película solamente de ese personaje, ya que el guión fue excelente. Nadie dudó en contratarla. A pesar de que ya era famosa por la película El Padrino, Talia Shire no se puso exigente con el salario. Sabía que la película era de poco presupuesto, así que aceptó lo que pudieran darle. Algo le decía en su interior que aquella película de Rocky sería un filme que sería recordado por generaciones. Lleva una pelea interminable con su ex-esposo Jack Schurzman, quien fue el productor de la película de culto llamada Rat, de 1986. En esta película también Talia Shire apareció y además ella tiene los derechos del filme, los cuales se negaba a liberar. Y eso molestaba mucho a los fans de esta película, ya que pasaron muchos años para que esta película se pudiera conseguir en DVD o en Blu-Ray. Muy buena película, por cierto. Creo que aquí en Latinoamérica no es muy conocida. En España no estoy muy seguro, pero fue increíble que pasaran muchísimos años para que Talia Shire liberara los derechos. Seguramente fue por problemas con su esposo, ya que él fue el productor del filme. Como dato curioso, ella siempre ha dicho que tiene la sensación que cuando tenga 80 años recibirá una llamada telefónica que le dirá va a ver otra película de Rocky. Talia Shire ha seguido muy activa. Casi todos los años, desde 1976 hasta el 2018, ha participado en películas y series. Su última aparición es en una serie de comedias llamada Grace and Frankie, interpretando al papel de Teddy. ¿Qué pasó con Richard Dolmold? Ese viejo entrenador mal hablado y gruñón que poco a poco se fue ganando nuestro cariño. Fue interpretado por el actor Burgess Meredith, un gran actor que participó en más de 100 películas. En la saga de Rocky, participó hasta Rocky III, en la cual muere. Seguro que los fans de Batman le tienen más cariño porque él fue el pingüino en la serie de Batman de los años 60. En Batman Returns de Tim Burton del año 1992 fue llamado para interpretar al padre del pingüino, Tucker Cobalbot, pero debido a su mala salud rechazó el papel y fue realizado por Paul Robbins. El 9 de septiembre, el actor Burgess Meredith murió por un melanoma, es una variedad de cáncer de piel. Parece como si fuese solo una mancha en la piel, pero es muy agresivo, ya que rápidamente hace metástasis. También el actor Burgess Meredith ya tenía años arrastrando la grave enfermedad de Alzheimer. Los últimos 5 años de vida fueron muy duros para Burgess Meredith, pero siempre en situaciones difíciles, los fans de Rocky lo recordaremos por danos ánimos. ¿Qué pasó con Polly? El hermano de Adrian, que más de una vez decíamos que Rocky le dieron puñetazo. Afortunadamente, el tipo resultó ser buena persona y un gran amigo de Rocky. Este personaje fue interpretado por el actor Gerald Tommaso de Lewis, actualmente de 78 años de edad, pero es más conocido con el sobrenombre de Bert Young. Y algo que puede sorprendernos es que es pintor y un buen pintor. Sus pinturas se han exhibido en galerías de todo el mundo. Desde el año 2012 no participa en filmes ni en series de televisión, se ha enfocado más a lo empresarial. Además, es dueño de un restaurante en Nueva York y es de los pocos actores de Rocky que tiene redes sociales y de vez en cuando nos cuenta viejas anécdotas de la película Rocky. ¿Qué pasó con Tony Gasso? Aquel mafioso que contrató a Rocky antes de que su carrera como boxeador despegara. Rocky hacía el trabajo sucio de cobrar las deudas, pero nunca utilizaba la violencia y eso a Gasso le molestaba porque afectaba su reputación de mafioso. Tony Gasso fue interpretado por el actor Joe Spinell y el igual que la actriz Talia Shire, Joe Spinell también participó en la película El Padrino 1 y 2. Debido a su gran altura y aspecto imponente fue encasillado en papeles de personajes malvados o matones a sueldo. El actor Spinell vivió en Nueva York y era conocido por abusar de las drogas y el alcohol fuertemente en lo largo de su carrera, especialmente durante los episodios de desempleo. Spinell también sufrió la mayor parte de su vida por hemofilia y asma crónica. Estuvo casado con la estrella de cine para adultos Jim Jenning y además Spinell fue un amigo muy cercano a Sylvester Stallone ya que fue el padrino de su hijo fallecido de Sylvester Stallone llamado Sage Stallone. El actor Joe Spinell falleció el 13 de enero de 1989. Aparentemente, mientras se duchaba, resbaló y cayó, lo cual le provocó una grave herida. Lo extraño es que en lugar de pedir ayuda, se sentó en su sillón ubicado en la sala. Su hemofilia hizo que se desangrara y fue encontrado muerto por su amigo Vincent Gabriele. Así que solamente pudimos ver a Joe Spinell nuevamente en Rocky 2. Respecto a su personaje de Tony Gaso, se cuenta en la novela de Rocky 4 que Tony es asesinado por un desconocido y su guardaespaldas abrumado por tal hecho se termina suicidando. ¿Qué pasó con el señor Jairgens? A pesar de que el actor Taylor David tuvo un pequeño papel en Rocky como promotor de talentos, fue muy famoso por su participación en la serie de culto llamada Sombras Tenebrosas de la BBC de 1966. Este señor era considerado como una enciclopedia andante, ya que era una persona muy inteligente y culta. El actor falleció dos años después del estreno de la primer película de Rocky en 1978 tuvo un inesperado infarto. En el guion de Rocky 2 su personaje volvía a participar como reclutador, pero por su muerte se eliminó completamente a su personaje del señor Jairgens. ¿Qué pasó con Taylor Lang? Aquel rudo boxeador afroamericano al cual se tuvo que enfrentar Rocky en la tercera película. Clover Lang fue interpretado por el actor Lawrence Rowe, mejor conocido como Mr. T, y algo que tenemos que tener claro es que la primera palabra es señor y la segunda es T, señor T. Era una clásica intro con la que siempre se presentaba. Los que vivimos la niñez en los años 80 seguro que lo recordamos muy bien y le tenemos un gran aprecio, puesto que por aquellos años salía en un sinfín de películas y series de televisión, animación y también comerciales. Estaba en todas partes, con su característico carácter rudo, pero el tipo te caía muy bien. Mr. T fue el hijo menor de una familia de 12 hermanos. Su padre era Natalia Thurow, un pastor protestante que en ocasiones trataba muy mal a sus hijos. Todos vivían en una ciudad de Estados Unidos llamada Robert Taylor Holmes, que de hecho era uno de los peores sitios de Estados Unidos de América y tal vez por la mala vida que vivió en la niñez hizo que Mr. T desarrollara esa actitud gruñona y ruda, ya que en la peligrosa área en donde vivía le tocó ver regularmente asesinatos, violaciones y pues mucha violencia. En 1982 fue descubierto por Sylvester Stallone y le dio la oportunidad de ser el antagónico en la nueva película de Rocky III, ya que por su condición física y su carácter agresivo le pareció perfecto para que Rocky tuviera un reto mucho mayor al que se enfrentó con Apollo Creed. Además, Mr. T tenía mucha experiencia ya que él había sido realmente un boxeador. La influencia estética de Mr. T y utilizar collares de oro era una referencia a los africanos que antiguamente llegaban a Estados Unidos con cadenas de hierro en los tobillos, cuello y muñecas. Su corte moicano es una referencia a los guerreros de la tribu africana de los Mandinga. Mr. T vio un documental en la televisión en National Geographic en 1977 y desde entonces tomó esa estética. A pesar de que Lawrence Thoreau, Mr. T tenga un aspecto rudo en su personaje, la verdad es que es una persona muy amable y siempre luchó en la vida por su madre, a la cual amaba profundamente. Dejó de usar prácticamente todo su oro, mientras ayudaba con la limpieza después del huracán Katrina en el 2005. Dijo textualmente, como cristiano, cuando vi a otras personas perder sus vidas y perder sus tierras y propiedades, sentí que era un pecado ante Dios que yo siguiera usando mi oro. Sentí que sería insensible y respetuoso con las personas que lo perdieron todo. Así que dejé de usar mi oro. Aunque aún usa su característico look con cadenas de oro de vez en cuando. Desde el año 1995 tuvo que alejarse de la actuación porque fue diagnosticado con linfoma un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. De modo que Laura Sturrow no dudó en comenzar con los tratamientos médicos y enfocar todo su tiempo a su salud. En el año 2001 volvió a tomarse el tiempo para participar en películas. Incluso en el año 2010 iba a participar en la nueva película del equipo A. De joven él había participado en la serie original. Pero los años habían pasado y a Mr. T ya no le gustó el estilo de las nuevas películas. Tiene mucho sexo y sangre. Demasiada crudeza para su gusto así que renunció a participar en esa película. No sé si ustedes en sus países conozcan o hayan visto El Juego de la Oca. Aquí en México nos llegaron las grabaciones de ese programa de televisión que creo pasaba en Canal 7. Pues bien, ¿cuál fue mi sorpresa un día que Mr. T apareció en ese programa de televisión? Personalmente siendo niño a mí me encantaba ese programa de juegos y ver a Mr. T ahí participando me fascinó. Podríamos hablar mucho de Mr. T porque su vida es fascinante pero bueno, ya lo dejaremos para el especial de curiosidades de Rocky 3 cuando llegue el momento. Actualmente Laura Sturrock tiene 65 años de edad y se dice que es muy común encontrarlo por las calles de Los Ángeles en donde vive actualmente con sus tres hijos y a pesar de que los músculos se han ido como dice el mismo no tiene ningún inconveniente de tomarse fotografías con sus fans. Actualmente Mr. T está activo en Twitter en donde comparte sus proyectos y algunos momentos de su vida. ¿Qué pasó con Iván Drago? Personalmente mi antagónico favorito de la saga de Rocky aquella pelea entre el soviético Iván Drago y Rocky Balboa fue brutal. Iván Drago fue interpretado por el actor sueco Dolph Lundgren actualmente de 60 años de edad es ingeniero químico y además posee el cinturón negro sexto dan en karate estilo Kyoku Shinkai y cinturón negro segundo dan en judo así que este amigo de casi 2 metros de alto es un tipo de cuidado. Hizo realmente una pequeña carrera como boxeador pero todo se quedó en boxeador amateo puedes ver sus peleas en YouTube y dar tu veredicto de qué tan bueno era realmente. Antes de ser Iván Drago había interpretado al mismísimo He-Man en el filme de 1987 He-Man y los amos del universo estuvo comprometido con la cantante y supermodelo jamaiquina Grace Jones hacía una pareja muy singular sobre todo porque los dos eran amantes de la moda además de ingeniero químico Doug Lundgren habla 5 idiomas sueco inglés alemán francés y un poquito de español tiene un coeficiente intelectual de 160 cuando realizó el casting para Iván Drago en Rocky 4 tardaron 9 meses en avisarle que él había sido elegido para el papel él ya ni se acordaba del casting imaginó que lo habían rechazado pero Sylvester Stallone le dijo que por su estupenda imagen y gran musculatura era perfecto para el nuevo desafío de Rocky Balboa después de participar en el filme de Rocky 4 la carrera de Doug Lundgren en el cine despegó muy fuerte participando en muchas películas obviamente la mayoría de acción y artes marciales también su carrera como modelo fue bastante bien salió en muchas revistas con respecto a su vida personal estuvo casado con Annette Kubi-Iver diseñadora de joyería y estilista de modas pero se divorciaron en el 2011 Doug Lundgren tuvo dos hijas Aida Sigrid Lundgren a la que también la apasiona la moda y la más pequeña Greta Evelyn Lundgren recibió una gran cantidad de ofertas en muchas películas como por ejemplo la invitación a interpretar a los héroes de cómic de Capitán América y Thor además le propusieron hacer la serie de Hércules pero por alguna razón rechazó las ofertas claro que no hablo de los héroes de esta época sino en algunos proyectos que se tenían en aquella época de los 80 una de sus películas favoritas obviamente es Rocky 4 pero le tiene gran cariño y aprecio al filme Hombres de Acero de 1994 el actor quedó tan enamorado de la isla de Indonesia que es su lugar favorito para ir cada año de vacaciones con su familia actualmente no se ha alejado del cine pues si recuerdas lo hemos visto en Los Mercenarios y ahora está totalmente empujado en su entrenamiento intenso para la secuela de la película Crypt 2 no quiere decepcionar a sus fans así que desea estar en la mejor forma posible para sorprender con su gran altura y musculatura como lo hizo hace 33 años que fue la domina Bobet Drago ella fue la segunda antagonista de Rocky y la esposa de Ivan Drago es extremadamente arrogante y segura de sí misma y tiene un toque de mujer sádica y cruel a su alrededor el papel fue interpretado por Bridget Nielsen una modelo actriz y cantante danés actualmente de 54 años de edad fue esposa de Sylvester Stallone desde 1985 hasta 1987 por eso Sylvester Stallone le aseguró un papel en esta película y además le abrió las puertas para participar en muchas películas bajo su recomendación Sylvester y Bridget se conocieron mientras ella filmaba la película Red Sonja de 1985 perteneciente a los cómics de Conan el Bárbaro de la compañía Marvel Comics la cual dicha película fue un rotundo fracaso pero de la mano de Sylvester Stallone la carrera de Bridget Nielsen se fue por los cielos lástima que duró muy poco ya que se descubrió por la prensa amarilla que Bridget Nielsen le fue infiel a Sylvester Stallone con nada más y nada menos que con el comediante Eddie Murphy mientras los dos grababan la película Beverly Hills Cup 2 de 1987 ya decía yo que los comediantes no tienen ni un pelo de tontos así que el matrimonio se rompió en 1987 después de eso bueno la modelo tuvo 4 matrimonios más que también duraron muy poco estuvo metida en varios escándalos el más famoso y extraño era que un jaque árabe había pagado un millón de dólares por pasar una noche con ella aunque eso es de prensa amarilla entrando también una relación de amigos con el cantante Luis Miguel pero algunas fotos donde se ve a Bridget Nielsen sentada en las piernas del cantante dio para que la prensa sacara revistas con el rumor de que había un romance en el año 2004 participó en un reality show alemán del cual resultó ganadora después de algunos años su faceta como actriz no fue nada bien participó en varias películas pero la mayoría eran muy malas con muy bajo presupuesto y muy mal hechas tal vez por eso hubo algunos años que realmente estaba muy mal y muy metida en adicciones de bebida entre otras cosas en fin parece que aquella mujer hermosa e imponente que vimos en Rocky 4 tuvo una vida muy difícil a veces me pregunto cómo es posible que por ejemplo algunos famosos que lo tuvieron todo pueden llegar a caer realmente a un estado muy lamentable aunque bueno como dicen que entre más altos subes más dura será la caída pero afortunadamente la actriz Bridget Nielsen hoy en día se encuentra bien de salud y lo que es mejor está activa en sus redes sociales tanto en Twitter Facebook e Instagram también tuvo una pequeña faceta como cantante que resultó más o menos bien en la descripción encontrarás links de su música del día que conoció a Luis Miguel entre muchas otras cosas más que pasó con Rocky Junior desde Rocky 4 vimos la aparición de Rocky Junior este personaje fue interpretado por Rocky Krakow fue una de las pocas películas en las cuales participó y después se alejó completamente de la actuación en Rocky 5 Rocky Junior fue realmente interpretado por el hijo de Sylvester Stallone Sage Stallone y aunque era muy grande para el papel a su padre Sylvester Stallone no le importó desde Rocky 5 participó en filmes nada despreciables como The Evil Inside Meat y Dead Light de 1996 otra vez junto a su padre Sylvester Stallone su última actuación fue en un corto del año 2010 llamado The Agent sin embargo dos años después el 13 de julio del 2012 a los 36 años de edad Sage Stallone fue encontrado muerto en su propia casa de Los Ángeles ya que durante cuatro días nadie lo había visto y nadie se había podido comunicar con él así que fueron a buscarlo a su domicilio y fue hallado muerto se encontraron varios frascos vacíos de medicamentos sin embargo en la autopsia no reveló ninguna sustancia extraña o drogas oficialmente se notificó su muerte como un infarto causado por una arteriosclerosis actualmente sus restos descansan en Westwood Village Memorial Park ubicado en Los Ángeles ¿Qué fue de Tommy? en la quinta película Sylvester Stallone quería que un boxeador real tuviera gran parte del protagonismo y así es como en el casting eligió a un joven rubio llamado Tommy este boxeador fue Tommy Morrison el fue sobrino del mítico actor John Wayne Morrison llegó a derrotar al boxeador George Foreman y coronarse como campeón de la organización mundial del boxeo el 7 de junio de 1993 a pesar de que actuó en la que se considera la peor película de Rocky ese filme le trajo mucha fama Tommy Morrison tenía un gran camino como boxeador sin embargo sus adicciones lo fueron acabando poco a poco y lo que vino a rematar su carrera fue el VIH en 1996 el boxeador dio como positivo a la prueba del VIH lo que hizo que se retirara del boxeo alrededor de 11 largos años tras su regreso en el año 2007 tuvo varios combates de los cuales salió victoria victorioso incluso uno de sus combates fue en México en el domo de la feria ubicada en León Guanajuato enfrentando a Matt Weishar combate del cual salió victorioso Tommy Morrison sin embargo las fuerzas de Morrison duraron muy poco ya que en el 2012 pasó un año completo en cama gravemente enfermo sin poder moverse al no llevar correctamente su tratamiento médico su enfermedad avanzó rápidamente el boxeador y actor Tommy Morrison falleció el 1 de septiembre del año 2013 por enfermedades derivadas de ser portado del VIH y por no seguir los tratamientos médicos y finalmente que ha sido de Rocky Sylvester Stallone ha tenido una relación estable desde 1997 con su tercera esposa la modelo y empresaria Jennifer Flavin y como sabemos se ha mantenido en el mundo del cine como director actor guionista e incluso las tres cosas a la vez tiene tres bellas hijas Systin Rose Stallone Sofía Rose Stallone Scarlett Rose Stallone las cuales están muy adentradas en la moda y el modelaje y como todo padre famoso les hace mucha promoción en sus redes sociales hace un par de años se viralizó la noticia de que Sylvester Stallone estaba bien muerto el propio actor tuvo que aclarar las cosas de que aún vivía todo fue por una mal fotografía en la cual se veía muy viejo y como enfermo hasta la fecha si buscas en Google Sylvester Stallone es la primer fotografía que aparece relacionada al actor él debe de odiar esa fotografía pero así es Google de Troll a lo largo de su historia como actor ha rechazado más de 30 papeles entre ellos ser nada más ni nada menos que Terminator antes de que fuera seleccionado Arnold Schwarzenegger incluso en una película de Arnold Schwarzenegger de 1993 llamada El Último Gran Héroe hay una broma referenciada a que Sylvester Stallone había sido Terminator digamos que en otro universo paralelo eso pudo haber pasado por el momento Stallone se encuentra trabajando a marchas forzadas en Clip 2 tendrá que estar lista para su estreno en este mes de noviembre en donde veremos al principal rival de Donis Johnson Víctor Drago hijo del protagonista de Rocky 4 Iván Drago una vez más Sylvester Stallone desea que el personaje principal se enfrente ante una montaña de músculos Florian Montano un boxeador de Rumania conocido como Big Nasty Sylvester Stallone es muy activo en Instagram en donde sube mucho contenido acerca del avance de la película Creed 2 y así es como llegamos al final de este video de el antes y el después de la saga de Rocky ya han pasado 42 largos años así que es triste saber que muchos actores ya han fallecido y otros que han tenido vidas muy turbias y conflictivas pero que afortunadamente han salido de sus problemas lo grandioso de esta saga es ver como aún no ha muerto con la historia de Creed es interesante como Sylvester Stallone hace que nos enganchemos aún más a la vida de Rocky pero bueno curiosidades de Creed ya vendrán después espero que este pequeño video les haya gustado y si así fue les pido por favor que me apoyen con un like que eso ayuda bastante al canal si sabes alguna otra curiosidad compártela en los comentarios y también recuerda compartir este video a algún amigo espero que nos veamos pronto en este mismo mes con otro video de curiosidades cuídense todos y nos vemos muy pronto chao chau y chau Gracias por ver el video.